Amigos, F-Anime Fighters ¿Se está cayendo Anime Fighters? Dale like, suscríbete y activa la campanita Empezamos Bueno, como saben amigos, estamos a viernes a las 2 de la tarde de Argentina Exactamente faltan 24 horas para que se actualice lo que es el juego, supuestamente UPDAT42 Al día de hoy no hay filtración de nada no hay filtración de próximo mapa no hay filtración de de que, digamos, no hay información de que se actualice lo que es el juego siempre amigos normalmente teníamos los jueves filtración viernes también no hay filtración de nada lo mismo que los creadores de contenido estamos bueno, están amigos hablando esta semana no hubo filtración, desboss inactivo, modo serio digamos, de vos el creador no sabemos nada la última filtración bueno, fue lo de lo de el día 19 ¿si? que fue hace 6 días exactamente el viernes pasado día 19 fue el sábado el día de la actualización ¿si? digamos, hace una semana que no se sabe nada ¿si? no se sabe nada creo, amigos que tampoco el otro creador digamos, otro de los dueños no se sabe nada el tema es el siguiente yo creo que si no actualizan mañana lo que es el juego digamos si no actualizan lo que es el Eudiotico 22 va a terminar de morir lo que es el juego últimamente, amigos las actualizaciones no fueron pegando digamos, a la gente no le estuvo gustando lo que es el juego las actualizaciones tuvimos un boom de 150.000 personas muy bueno el tema es que cayó mucho lo que es el juego cayó mucho lo que es el juego a nivel espectadores y demás actualmente, amigos ahora tenemos 36 pero bueno el tema es el siguiente de los a ver de los 36.000 30.000 son AFK gente jugando debe haber 6.000 o menos los demás son gente AFK si es la realidad son muy pocos si entonces no sé como van a hacer para levantarlo es el juego tampoco sabemos si quieren levantar el juego es una pena amigos si lo dejan volver ya si vuelve a morir de vuelta el juego ya no vuelve más ya no vuelve más pero bueno amigos F por Anime Fighter no quiero decir nada a ver no hay filtración de nada amigos nada el 23 del 8 hace dos días bueno ha compartido esto like a este a este a esto para un código esto amigos a ver si si ah no te mandan lo que es voz estudio pero no hay nada digamos el 23 de agosto digamos hace dos días y la gente lo que le dice bueno lo mismo digamos cuando si alguna información de actualización y demás pero bueno nada amigos no tenemos información de nada pero bueno nosotros vamos a estar activos subiendo lo que es la información y demás seguramente más tarde ojalá amigos que tengamos alguna filtración acerca de esto pero bueno está muy difícil está difícil porque mira el día 17 que fue jueves si jueves tuvimos la filtración de la montura de la próxima actualización que fue la acción la 41 al otro día a los dos días tuvimos lo que es que fue digamos viernes no hubo filtración pero sábado si de lo que es la miniatura después eh foto del mapa y la actualización eh pero bueno amigos nada eh no hay nada la gente igual está un poco enojada eh porque bueno claramente eh estamos dejando morir lo que es escudo nuevamente pero bueno eh nada en la que tengamos alguna filtración la vamos a estar subiendo en los comentarios me gustaría saber si estás jugando a anya fighter o no estás jugando eh a anya fighter eso que es ah eh el código ah bueno esto fue el código de la de la actualización tema videos amigos la gente sube videos así por subir eh teorías dublates y demás pero bueno no hay mucho contenido y la realidad es que si no hay contenido la gente los youtubers dejan de subirlo y ahí es cuando empieza a morir lo que es el juego nuevamente así que eh bueno al menos espero que les haya gustado lo que es el video eh con respecto a lo que es el creador de contenido no hay nada si hace días que vienen pidiendo lo que es la filtración eh dice eh bueno The Boss está teniendo eh un hate absurdo a causa de la actualización esto fue el día 23 hace dos días así que bueno nada amigos eh Snipe eh filtración hoy nada nada eh amigos espero que les haya gustado todo lo que es el video nos quedamos mucho adiós guapos que les haya gustado no